¿El problema tiene que al ganar la derrota en este partido? Sí, tristemente creo yo que nos faltó aguantar un poco más el partido, mantener el 1-0, que creo yo que estábamos más cercanos al empate. Después hay dos circunstancias de unas jugadas de segunda pelota, nos afectan y bueno, nos llevamos la derrota. Es una derrota que cuesta también la llave, ¿no? Sí, tristemente nosotros veníamos con la intención de quedarnos con la llave, no fue así, pues bueno, a seguir trabajando. ¿Regresas a casa? Sí, feliz, feliz de venir a jugar acá con mi gente y pues bueno, triste por el resultado. ¿Qué es lo que viene para San Luis en los próximos campos? Seguir trabajando y seguir peleando la Copa a como esté en nuestras manos y bueno, sin perder de vista que lo más importante es la liga. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí, lamentablemente no se dieron las cosas como las habíamos planeado, pero ni hablar así es esto, ¿no? A seguir trabajando en la semana para poder enfrentar el partido el sábado y tratar de sacar un resultado positivo. Se pierde la llave y se dejan ir puntos más importantes, ¿no? En las aspiraciones dentro de la Copa. Sí, sí, claro que sí, se perdieron puntos y a darle la vuelta a la página, ¿no? Porque esto así es y a seguir trabajando para lo que viene que es Atlante y pensar en eso, en ganar más que nada. ¿Y al regresar a casa? Sí, sí, claro que sí, volvimos a jugar acá otra vez, le digo, contento, pero pues ni hablar, nos vamos tristes por el resultado. ¿Qué recuerdos? No, 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 muchos recuerdos, aquí está mi familia, tengo amigos en el club, grandes personas, le digo, no, no, muy contentos. Pues recuerdos muy, muy lindos. Ahora, pues a seguir con el atar, ¿no? del torneo y pues tratar de llevar un buen paso. Sí, sí, claro que sí, ¿no? Este, como te digo, trabajar fuerte, el trabajo es lo que nos va a dar para sacar los resultados y pues pelear un lugar en la liguilla del ascenso. Muchas gracias. Hasta luego.